El desarrollo y la investigación en electrónica en mi trabajo alimenta como una fase muy nerd mía que me interesa como entender cómo es que funcionan ciertas cosas y también tiene que ver con la práctica artística en el sentido de que es durante el proceso de aprendizaje de ciertos recursos técnicos donde emerge la poética de la obra no tengo una idea o un concepto o una forma previa a las indagaciones hay una curiosidad original en ese desarrollo y en esa construcción no solamente el desarrollo técnico desde la indagación del funcionamiento sino en el proceso de ensamblaje y construcción me empiezo a dar cuenta de cuál es la forma y la poética de la obra cuál es su universo, su textura yo sé que no hay grandes ideas, yo al menos no las tengo y estoy confiado en que emergen durante el desarrollo la misma pequeña yo sé que no hay grandes ideas, yo no hay grandes ideas, yo a mí me Entonces es la posibilidad de ejercer montones de disciplinas y técnicas en un solo lugar. La arquitectura, el diseño, la narrativa, el teatro, la luminotecnia. Es como que me permite trabajar a una escala pequeña en donde puedo pensar un cosmos con algunas reglas internas y creo que esa materia electrónica termina siendo lo aglutinante de todo lo que hay. El diseño, la vibradora, la vibra, el teatro, la听ión, etc. Quine mancia es un nuevo instrumento de audiovisión. Vengo trabajando hace ya un tiempo en algo que llamo instrumentos de audiovisión, máquinas generadoras de imagen y sonido. También a veces las llamo electrodomésticos psicodélicos. Tienen que ver con lo doméstico en el sentido de que son muy fruto de estar en mi casa con mis cosas y pensados a una escala de uno a uno, como el absurdo de fabricar electrodomésticos que no son replicables. Y en la posibilidad de crear cine a otra escala, ya sea de espacios, ya sea de públicos, ya sea de contextos. Me parece un momento particular además para intentarlo, para fabricar máquinas de hacer cine, porque el cine está en jaque. El cine está en un momento muy crítico y me parece que deja el territorio abierto para retrotraernos a esa instancia en la que el cine no era lo que entendemos hoy y a partir de la industria, lo que entendemos hoy por formato cinematográfico. Pensar en los primeros juguetes cinematográficos, en los cinematógrafos, en un momento en donde la escena estaba muy embuida de los desarrollos técnicos y de distintas máquinas, siendo tan homogéneo lo que sucede en las pantallas a partir de las plataformas de streaming. Deja un espacio vacío para poder repensar el cine y mi idea es que Kinevancia a una escala mínima y muy artesanal y muy pequeña se explore ese territorio que está fisurado. Kinevancia es un nuevo diálogo con las máquinas. Es un lugar en el que aprendo un montón en la colisión de recursos técnicos que provienen de distintos territorios y tiempos y instancias del desarrollo tecnológico de la humanidad. Tengo en Kinevancia hay un de cosas que pertenecen a objetos técnicos de los últimos 60 años y que están intertemporalmente encontrados ahí. Es una máquina que me vuelve a conectar con la posibilidad de contar historias que es algo a lo que recurro constantemente. Creo que la narrativa, que a uno le cuenten algo audiovisualmente es algo atemporal y ahistórico y con esa tradición intento conectarla. Tengo un espacio vacío para poder repensar el mundo. Pensaba en el documental de Herzog en esto de pensar el fuego como un shutter, como un obturador que animaba las imágenes de la caverna. Hay algo en la imagen en movimiento. Es un recurso técnico antiquísimo y que convoca a la fantasía, convoca a los fantasmas, convoca a los espectros. Eso es una interfaz, pensado en interfaz también como un medium, casi te diría como medio espiritista. La oscuridad alrededor, la luz focal, el sonido, trae espectros del futuro, trae, como dice la canción de Nicolás Yar, trae fantasmas del pasado, trae sensaciones. Hay algo de esa magia de lo cinemático que sin duda es pre-cine y que el cine como recurso técnico le dio una forma definitiva. Pero sobre esa tradición que es humana y antiquísima y te diría casi global, es sobre la que intento trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!